Señoras y señores, lo prometido es deuda y acá nosotros hacemos como los políticos, prometemos y no cumplimos. Digo, prometemos y cumplimos. Vamos a ir con nuestra periodista de espectáculos que hoy tiene una tarea extra, debe ser un choreito, pero no, es... No. No. Tiene un trabajo extra porque va a ser presentadora junto a mi amigo y compañero de la Popo, el colorete llanola, qué dupla, por Dios. Nati Medina, estás en Saldán, prometiste Zoom y te estamos escuchando y te estamos viendo. A ver, dale, Nati. Oye, turco, oye, equipo, ¿cómo están? La verdad es que estoy en fiesta, estoy en la competencia provincial anual del Nopro, acá en la capital provincial de Saldán. Mirá que llego acá, mirá, lo tengo acá con lo prometido de deuda. No, no, no. Sí, sentido. A ver, turco y presento. Sentido. Estamos, alegría para todo el mundo. Colorete, querido, abrazo grande, hermano. No, pero el buen mundo, papi, es que lo vengo a probar, tengo hambre. Vos, quédate allá trabajando. Quédate ahí, recién llegado. Y yo te muestro, tienes que le he hecho más bien algo así. Pero yo te muestro algo. Bueno, perfecto, vamos a ir nuevamente para la duda de ustedes. Chao. Vamos a presentar a dos conductores que tenemos de gusto en el año de mayo. Primera vista. Chao. La vamos a recibir. Listo, chao, chao, chao. Ya justo arrancaba. Sí, lo echaron. Chao, justo arrancaba la Nati del colorete. Dios mío. Bueno, ahí estaba. En Saldán, fiesta provincial del Loco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!